¿Estás ahí o no? ¿Estás ahí? A los chicas me van a sumar, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, pero mamá, me quiero más te caer con los chicas. Claro, no, no, no. Oh, Anita, audio. Y ya uffle. No, no, ya uffle. Oh, no. They were cookie. Se, cookie. Y... Bien, Dede. Dede, Dede, Lale. Y... ¡Pu!